El poeta ruso Alexander Puskin escribió en su poema Las Noches Egipcias ¿Quién comenzará con esta propuesta apasionada? Mi amor está ahora en venta. Decidme, ¿Quién comprará esta noche si el precio es su vida? Y ahí estaban los locos dispuestos a pasar una noche con la mujer que poseía la belleza de Helena, la pasión de Safo y el intelecto de Aspasia. Ella era la reina egipcia Cleopatra. La reina Cleopatra VII era la hija del rey de Egipto Ptolomeo XII. Nació en el año 66 a.C. en Alejandría, el mayor centro cultural de la antigüedad clásica. Con 16 años, tras la muerte de su padre, siguiendo la tradición egiptia, se casó con su hermano de 13 años, Ptolomeo XIII, y comenzó a gobernar Egipto. A los tres años de su reinado, su hermano y marido, aconsejado por su asesor Potinus, expulsó a su hermana del trono. Cleopatra tuvo que exiliarse a Siria, pero no perdió la esperanza de recobrar su autoridad y su belleza. A pesar de lo que cuenta la leyenda, Cleopatra no era una belleza. Tenía una gran nariz y un mentón alargado. Como dijo un historiador romano, escucharla hablar era un gran placer. Podía encantar a cualquier hombre con su voz y sus maneras, bien fuese poco apasionado o incluso el más anciano. Cleopatra hablaba ocho idiomas con fluidez. Adoraba la filosofía y la literatura y también tocaba varios instrumentos musicales. Poseía las ambiciones y las aspiraciones de poder de sus ancestros. En el año 47 a.C. el general romano Julio César llegó a Egipto. Para conseguir que el romano se pusiera de su lado, Cleopatra tenía que acceder al palacio alejandrino sin que nadie la viera. Se enrolló en una alfombra y uno de sus leales sirvientes consiguió llevarla a salvo hasta los aposentos de Julio César. El general de 60 años quedó fascinado. Gracias a su malicioso y astuto encanto femenino, se ganó el apoyo del poderoso romano, quien consiguió apaciguar la sed de sus enemigos y la devolvió al trono. Cleopatra y César hicieron un crucero por el Nilo que duró dos meses. Pero el deber solicitó que César volviera a Roma. Cleopatra tuvo un hijo de César, Cesarión. Cuando el niño cumplió un año, la reina llegó a Roma. César, un hombre ya de avanzada edad, se enamoró de la reina y de su hijo pequeño. Ignoraba a su verdadera esposa y, en honor a Cleopatra, mandó construir una estatua en el templo de Venus, la diosa del amor. Iba a declarar a Cesarión su sucesor cuando sus planes se torcieron por completo. En el año 44 a.C. fue víctima de una conspiración. Tras su muerte, la reina de Egipto volvió a su hogar. Egipto. Tras la muerte de Julio César, su sobrino Octavio Augusto y sus dos comandantes, Marco Antonio y Lépido, se convirtieron en la autoridad romana. En el año 41 a.C., Marco Antonio viajó a Alejandría para apaciguar a los enemigos del imperio romano. Para la visita del mensajero, Cleopatra acomodó sus aposentos en honor a la diosa del amor Afrodita. A la hora de presentarse, la reina se comportó de una manera tosca y vulgar, de forma obviamente intencionada, y cautivó al general. Su amor duró varios meses. Incluso cuando se separó de Cleopatra y se casó con Octavia, hermana de Octavio Augusto, Marco Antonio no podía olvidar a la sirena del Nilo. Cuatro años más tarde, solicitó la presencia de Cleopatra en Antioquía para desposarla. Cleopatra manipuló el amor de Marco Antonio de una forma extraordinaria e hizo realidad todos sus deseos. Su primer hijo fue nombrado corregente. Los tres hijos que tuvo con Marco Antonio heredaron territorios que su padre había invadido. Su mayor competidora política, su hermana Arsinoe, fue asesinada. El perfil de Cleopatra aparecía en las monedas de la época y su nombre se grababa en las armaduras de los legionarios. El poder de Egipto se fortalecía en la cama nupcial de la reina. Pero en el año 31 a.C., Octavio Augusto, el hermano de la primera esposa de Marco Antonio, declaraba la guerra a Cleopatra y las dotes militares nunca fueron parte de la astucia de la reina. Se dio entonces la batalla decisiva de Accio, que fue un desastre para Marco Antonio y la flota de Cleopatra. Los romanos se alzaban con la victoria. Octavio quería tomar a la reina como prisionera para mostrar su superioridad, pero ella prefería acabar con su propia vida y empezó a probar varios venenos con sus esclavos, con el fin de encontrar el más efectivo. A Cleopatra le era imposible volver a rescatar Egipto con sus dotes femeninas. La belleza de una reina de 39 años ya no fascinaría a Octavio. Además, en honor a su victoria, Octavio quería encadenarla a su cuadriga como si fuese una esclava. Finalmente, Cleopatra ordenó a sus esclavas que colocaran una cesta de frutas en sus aposentos. Dentro se escondía una serpiente egipcia llamada Aspiz. Su mordedura garantizaba el rescate de la vergüenza, asegurando una muerte rápida e indolora. Octavio Augusto ordenó enterrar a Cleopatra en Egipto y él mismo se hizo cargo de todos los gastos. Egipto pasó a ser una provincia romana y Cesarión, el hijo de Cleopatra, murió estrangulado por orden del mismo Octavio. Una poderosa mujer intentó mantener el poder de Egipto durante toda su vida, pero lo perdió debido quizás a su ambición desmesurada.